Música Buenas tardes, de pleno rodaje de la segunda temporada de todo por el juego, ¿cómo están yendo las grabaciones de esta temporada? ¿Cómo? ¿Cómo están yendo las grabaciones de esta temporada? Bien, muy bien, bueno, con Daniel es un director muy eficaz, muy rápido, muy claro, entonces es fácil trabajar con él. Es un ritmo de trabajo a veces fuerte, como ritmo, pero también es estimulante. En ese sentido no hay mucha diferencia con la primera temporada, estamos trabajando a buen ritmo. ¿Qué tal ha sido la construcción de tu personaje en esta segunda temporada? Bueno, en esta segunda temporada el personaje es testigo de los pasos en falso, de los dramáticos pasos que está dando su hijo. En ese sentido se le abren un poco los ojos de lo que está ocurriendo y del drama al que está expuesta su familia. Es como una toma de conciencia de lo que está ocurriendo. Lo que está contando la serie está pasando en el día a día, en la actualidad, por ejemplo, como había comentado su compañera hace poco con el escándalo de los amaños del partido de fútbol. ¿Te sigue sorprendiendo algo de lo que pasa, por ejemplo, en la serie, de lo que cuenta la novela? Bueno, sí, indudablemente estas cosas para una persona, o sea, antes de rodar la serie yo no sabía nada de esto. Entonces, entrar en conocimiento de este tipo de situaciones siempre resulta alarmante y extraño, por supuesto, distorsionador, porque es un problema que va más allá del fútbol, yo creo. Es un problema que se extiende a toda la sociedad. Cuando uno habla de fútbol, habla de deporte, lo que le estimula es el esfuerzo, es la inteligencia puesta en el deporte, pero no puedes pensar que este deporte está expuesto a este tipo de canalladas, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar en esta serie me sorprendió mucho, de una forma, claro, muy desagradable, todo esto que ahora se está, digamos, ya estaba confirmado, pero bueno, ahora es de nuevo noticia, desafortunadamente. ¿Y qué tal trabajas con los compañeros? Muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien, no solo por la obligación de trabajar armoniosamente, sino porque nuestra, digamos, nuestros caracteres, nuestras personalidades encajan muy bien. Me da gusto trabajar con ellos y con Daniel, que es un director extraordinario. Tenemos la suerte de trabajar con un director lúcido y claro, efectivo, que pone un buen ritmo de trabajo. Pues nada, pues muchas gracias, muchas suertes, muchas suertes. Gracias.